Bueno amigos, aquí les voy a mostrar cómo pueden convertir 100 dólares invertido en Terra Classic Si ahorita tienes un valor de 100 dólares, ¿cómo puedes convertirlo a más o menos unos 5 mil dólares? Bueno, para eso necesitas un precio, ¿verdad? Para todas las personas que les voy a mostrar este ejemplo, si tú estás dispuesto a detener a esos precios Vas a ver esas ganancias, no importa cuándo llegue a ese precio Puede ser en este año, próximo año, en el próximo bull run O dentro de 5 años, dentro de 10 años, no importa Pero si tú tienes 100 dólares ahorita mismo de valor o invertido Ahorita mismo al precio que estamos viendo, ahorita mismo vas a ver esas ganancias Ahorita mismo tenemos a Terra Classic que está abajo con 1.73% Pero todavía se mantiene con los 3 ceros con 20 Todavía 3 ceros con 2 que vemos todavía ese nivel que se mantiene todavía Vemos también que tuvo una máxima de 21, 3 ceros con 21 Que fue ahí temprano, temprano casi a las 8 o más o menos temprano Más o menos aquí el día, vamos a ver aquí Que fue realmente el día de hoy A las 12.40 de la noche de la mañana, ahí vemos también que tuvo ahí esa máxima Y ahorita pues se mantiene ahí mismo en ese nivel En los últimos 7 días, Terra Classic ha estado arriba con 42% en los últimos 7 días En el último mes, Terra Classic ha estado arriba con 193% Desde una mínima que tuvo entre los 4 ceros con 6, 8 Si tú hay que incrementar tu posición ahí en esos precios Ahorita mismo estás viendo ganancias Viendo ya ahorita más o menos, más o menos cuántos serían 100 dólares Ahorita cuántas monedas 100 dólares hoy día invertidos Si tú tienes esta cantidad ahorita valorada en tu cartera Tienes más o menos entre unos 496 mil monedas Y si quieres 500 mil monedas van a ser como 102, 100 y tanto Ahí más o menos para que vean que se puede llegar a esos 5 mil dólares de ganancias Ahorita mismo su market cap ha estado abajo con 1.7% Pero todavía mantiene ese billón de dólares 1.1 billón de dólares Su volumen también ha bajado un 31% Pero tiene un volumen de 218 millones de dólares Que posiblemente podría estar alcanzando otra vez ese billón de dólares de volumen Y mucho más Paciencia amigos, paciencia es lo que nos resta con la mayoría de las criptomonedas que estamos deteniendo Pero vamos a ver ahorita rápidamente cuál sería ese precio para poder ver esa cantidad Bueno más o menos aquí el precio que tú necesitas de tener para poder hacer esa cantidad Un poquito más de 5 mil dólares Necesitas esperar al precio de un centavo Un centavo, o sea un centavo uno O sea 0.0 0.011 necesitas más o menos O si quieres solamente un centavo Pues casi cerca a los 5 mil dólares Y así esperas un dígito más Serían ya un poquito más de 5 mil dólares de ganancia Pero solamente para las personas Que estén dispuestos a detener cuando llegue a este precio No importa el tiempo que se tome Cómo va a llegar, cuándo va a llegar No importa cuándo llegue a ese precio Podrías estar viendo también estas ganancias Si tienes solamente 100 dólares de valor invertido O es tu valor que tienes ahorita mismo con Terra Classic Así que ya cada quien sabe qué precio uno necesita de tener Para poder ver buenas ganancias Si tienes más monedas invertidas en tu cartera Entonces va a ser más las ganancias Si tú estás dispuesto a detener hasta que llegue a un centavo Tres ceros ahorita mismo Creo que posiblemente podríamos estar viendo dos ceros Con este burrón O tal vez cerca a cerca de un centavo Vamos a ver qué pasa con Terra Classic Pero sí, vemos que vienen muchísimas cosas para la moneda ¿Dónde están los Terra Classic holders? Déjame hacer un comentario aquí abajo Suscríbete porque venimos con mucho, mucho más ¡Gracias! ¡Gracias!